¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Junto con Paolo Guerrero de la pequeña! ¿Se imagina que habría asistido la garota y de la nada, ¡zas! Salga la foto de la hoja y verde, le arma el tremendo papelón. Ahora ya sabemos por qué no asistió a esta celebración. ¿Cómo habrá reaccionado Paolo Guerrero al ver la fotografía de su ex en plena fiesta familiar? Alondra García Miró muestra tremenda figura en sus lujosas vacaciones en Ibiza junto a su novio y revela que se arrepiente de haber conocido a Paolo Guerrero. La hoja y verde Alondra García Miró la viene pasando en grande tras irse a España para pasar el verano europeo. Y es que la Bellalito se ha mostrado viviendo en este ed privado que está estacionado en las mejores playas de Ibiza. Alondra mostró su tremenda figura con estas ropas de baño que eligió durante su estadía en estas playas. La Bellalito se muestra más feliz que nunca e incluso espera el amanecer europeo para darse un chapuzón en este increíble mar. ¡Está buenísima! Además, se mostró cantando la canción del momento Si antes tuviera conocido de Karol G y ella la canta a todo pulmón ¿Qué hubiera sido si antes yo te hubiera conocido? ¿Canta la hoja y verde? ¿Es acaso que le hubiera encantado conocer a su novio Francisco Alistair antes que a Paolo Guerrero?